Vean amigos aquí el organizador las escondió también que ya las estábamos perdiendo pero bueno ahí las va encontrando poco a poco ya está empezando a llover la que tú perdiste este Carlos tuviste oportunidad de sacarla de platita esta esta la ibas a sacar tú hola amigos bienvenidos una vez más a la vida con Carlos el día de hoy estamos en el bosque vamos a tener un convivio con los amigos de Explora Chiapas que van a organizar una actividad por la celebración de su aniversario así que quédense en este vídeo porque van a ver premios y sorpresas bien amigos el día de hoy nos encontramos en San Cristóbal de las Casas en Montetit con el equipo de Explora Chiapas ahí Alan está probando su detector saluditos hola amigos ¿por qué estamos aquí Alan? hoy estamos celebrando el aniversario de nuestro grupo de Explora Chiapas y del canal de YouTube y gustosamente como ya tenemos esta amistad invitamos a tu grupo la vida con Carlos, los viajes de Tony ¿verdad? solamente nos faltó Suri aquí viene con nosotros José ¿qué va a haber hoy aquí? hoy tenemos detección metálica yo puse unas piezas que ustedes se van a ganar yo no participo y ahorita en un momento vamos a decir las reglas van a haber rifas de pinpointer de mano en este caso se llaman los pequeños los detectores ¿no tienes uno ahí en la mano? y vamos a rifar unas mochilas aparte unos billetes vamos a rifar unos de estos eso es lo que vamos a tener el día de hoy excelente también aquí está el equipo de Explora Chiapas Mauro hola y don Bernal listos listo la dinámica es muy sencilla para que sea válido encuentran una moneda y me la tienen que venir a dejar ¿de qué va a servir esto? de que si encuentra uno o alguien los demás tengan posibilidad también de que encuentre moneda entonces no encuentren y se la guarden encuentren yo voy a estar de aquel lado viendo la vayan a dejar y ya sé quién va a ser va a ser válido de esa manera todos tienen oportunidad ¿cuántas son? son más híjoles ¿cuántas monedas eran? no me acuerdo chingo son 3, 10 pesos 10 nuevos pesos de plata un 20 pesos de Hidalgo de plata la de 100 pesos el premio mayor sean observadores es lo que les voy a decir acuérdense que un tesoro tarjeta negra está donde menos se lo imaginan es lo único y para que sea válido la moneda no está es una tarjeta negra ¿sale? o sea no está la moneda no, la moneda está allá para que no la vayan a dañar tengan cuidado de cómo escargan ¿pero qué metiste señuelo pues para que detecten? la tarjeta la tarjeta de metal ¿de qué metal? no les voy a decir es para que no sepan ustedes pero sean observadores una vez la tarjeta negra yo voy a dar un premio y para la ¿otro premio? sí, otro premio y aparte la moneda de Juan Pablo II ah, escondí esa es una medalla hay una medalla son dos medallas una de Juan Pablo II y una de Roma entonces aparte de otros emblemas de cobre monedas de Perú monedas de Israel también metí monedas de Israel la del botecito y la el de corazón tienen premio en 50 centavos de resplandor se dieron cuenta que venía en una latita entonces eviten escarbar fuerte no vayan a dar un talachazo y vayan a dañar las piezas son piezas de colección ya saben esa es la dinámica tienen una hora y media a partir de que empezamos a subir lo que encuentran lo que ya nos encontró ya lo vamos a dejar ¿qué zona es? ahorita les voy a indicar dónde vamos a subir a la zona entonces ¿están listos? ¿dudas? ¿preguntas? no bueno saco los pinpointer porque creo que unos no tienen pinpointer ¿sale? y ahorita nos vamos bien amigos estamos a punto de iniciar esta actividad aquí junto con el equipo de Flora Chapel gracias por invitarnos ahí venimos con los detectores que nos prestaron vamos a ver si encontramos algo tenemos suerte de ganarnos alguna monedita ahí van todos y así iniciaba nuestra aventura en Montetique en San Cristóbal de las Casas con los amigos de Flora Chiapas intentando buscar unas monedas que serían nuestra recompensa no llevaba ni cinco minutos caminando y creía haber encontrado la primer moneda de este lugar sin embargo no fue así intenté durante unos cinco minutos buscarla pero todo fue en vano ya que la moneda se encontraba en la corteza del árbol y no en la tierra mientras tanto José estaba a punto de encontrar su primer moneda y yo seguía en la búsqueda de la mía la verdad siendo inexperto en esto de buscar tesoros ya me había desesperado un poco porque llevábamos una hora sin encontrar nada pero como todo sacrificio tiene su recompensa y el que persevera alcanza dice el dicho así que estaba a punto de encontrarme algo maravilloso ya te dijeron ¿dónde? ¿acá? ¿dónde? no, allá te dijeron ¿dónde estabas? ¡ay, por fin! ¡ya, ya, acuérdate! ¡que sé que no hayas sacado! ¡ah! ¡por fin, amigos! vean aquí encontramos una pieza y ya se estaba mojando ¡ah, sí, se estaba mojando! ¡bien! ¡mira! ¡felicidades! ¡ay, por fin! ¡vamos con Mauro! ¡tenames! ¡a ver, Mauro! ¡cuatro, Mauro! ¿de qué es? no sé, hijo a ver, le voy a preguntar a Alan aquí tiene una basura sí vean, amigos aquí Alan hizo una rifa ahí me saqué dos billetes y un pinpointer vean cuantén y un un quetzal y mi pinpointer vean excelente y después de haber convivido una tarde con el equipo de Flora Chiapa le agradecemos la invitación estuvo muy buena la experiencia y sobre todo ganamos regalitos así que esperamos esto se vuelva a repetir nos vemos en la siguiente emisión de la vida con Carlos adiós vean amigos aquí el organizador las escondió también el organizador las escondió también que ya las estábamos perdiendo pero bueno ahí las va encontrando poco a poco ya está empezando a llover la que tú perdiste este Carlos tuviste oportunidad de sacarla de platita esta esta la ibas a secar tú mi amor la que tú lo haces